con el cual estábamos conversando recién un poquito fuera de cámara. Hola, Senador. Muchísimas gracias por acercarse. Un gusto, un placer estar con ustedes y, bueno, dispuesto a responderles las inquietudes que tengan. Senador, hoy estábamos repasando los dictámenes disponibles ya para ser tratados en el recinto, en la Cámara Alta. Hay dos que tratan sobre boleta única, uno de mayoría y uno de minoría. Preguntarle, bueno, ¿cómo vio el debate sobre la boleta única? ¿Cómo espera que sea también el tratamiento de esta iniciativa que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados? Bueno, ante todo, decirle a la gente que ya tenía media sanción de diputados, entonces el proyecto de boleta única que salió por mayoría es el que respeta lo que ya se había sancionado en diputados y hay otro proyecto que plantea algunas diferencias, pero también está a favor de la boleta única. Esto es importante decirlo. Lo que sucede es que de ganar el proyecto que salió por minoría en el recinto en el momento en que se trate, la ley va a volver a diputados. Por eso, personalmente, no estuve participando en la comisión justamente que se trató este tema. No soy miembro, por eso no voté, pero creo y entiendo que es razonable y sería muy lindo poder tener como ganador de algunos de estos dictámenes el proyecto que respeta la voluntad de diputados. ¿Por qué? Porque automáticamente se transformaría en ley y todos sabemos y conocemos y estamos convencidos que la ley de boleta única es muy importante porque, por cierto, que es mucho mejor en una primera mirada rápida, como decirte, en el medio ambiente, pero además ahorras muchísimo dinero, no le tenés que dar el dinero a los partidos políticos para la emisión de los votos, tenés un montón de ventajas a la hora del día de la elección en que todos aquellos que son parte de la oferta electoral van a tener su voto cuidado y protegido porque están todos ahí. Entonces no hay manera de que te roben el voto o que se te pierda o que haya alguna escaramuza que lamentablemente en la vida política ese run run siempre existe. Entonces creemos que con esta ley que tiene una característica que estamos hablando de boleta única a nivel nacional, para los cargos nacionales, sería diputado nacional, senadores y presidentes. Y de papel, no electrónica. Boleta única de papel, sí. A nivel de las provincias, cada provincia nosotros vamos a invitar que se adhieran a este sistema de boleta única de papel que entendemos que es mejor que el sistema de papel tradicional que, a mi modo de ver, ya es arcaico realmente. Y reconocer que hay tres provincias que ya lo tienen, que es Milosa, Córdoba y Santa Fe. Entonces, bueno, de esta manera invitamos a todos los senadores nacionales, tenemos que persuadirlo para que nos acompañen en este dictamen, que no es un triunfo, hay que ser claro, no es un triunfo de la libertad avanza, porque de hecho yo votaría por este proyecto que salió de mayoría, que lo votaron en diputados, que muy pocos diputados la libertad avanza tenía en ese momento. O sea, de hecho esto es un triunfo de la democracia argentina que quiere de alguna manera terminar con un sistema arcaico de papel y empezar con un sistema de boleta única de papel que está ya en muchísimos países desarrollados y esto, no solamente desarrollado y no desarrollado también, pero creo que viene muy bien en un año no electoral tratar esto, porque si vos lo planteas en un año electoral siempre está sesgado de suspicacia y creo que es muy necesario justamente aprovechar este proyecto que ya tiene medio de sanción y transformarlo en ley. Si hubiera algo que seguir perfeccionando esta boleta, yo invito a los demás senadores a que presenten otro proyecto y probablemente también los acompañemos, pero hoy creo que la necesidad, algo que es importante o la urgencia, te diría, si bien es una ley y no es un DNU, sería muy importante tratarlo rápido para que se transforme en ley y no quede dando vuelta, bollando y que vuelva diputada. Senador, justamente recién mencionó el DNU, el decreto de necesidad y urgencia que si bien ingresó al Senado todavía le quedan algunas etapas por atravesar, principalmente el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que aún no se ha expedido y los plazos vencerían ahora durante esta semana. ¿Cómo ve el tratamiento de este decreto y qué cree que va a suceder? En primer lugar, decirle a la ciudadanía que el decreto, el DNU está vigente, hay una parte del sistema laboral que ha sido judicializada, que se ha apelado por parte del Procurador del Tesoro de la Nación, que es Barra, y bueno, a partir de esta apelación estamos esperando y confiados de que la Corte resolverá, porque están entrando distintas, ha habido muchas, hay que reconocer que ha habido muchas medidas cautelares en este tema. Actualmente llegaron a la Corte la de La Rioja, la provincia de La Rioja, y la de la CGT, a la Corte Suprema. Creo que cuando se produzca el proceso ordinario del Poder Judicial, que será en febrero, creo que la Corte va a tomar acción en este tema y bueno, esperemos que falle a favor de, a mi criterio, lo que se plantea en el DNU es algo importante, creo que va a mejorar la calidad de los argentinos puntualmente en el tema laboral, creo que es importante que haya un periodo de prueba mayor de 3 meses, 8 meses, creo que hay que darle previsibilidad a quien genere el trabajo, de que las multas, hay que eliminar esas multas que en un juicio son siderales y muchas veces hacen que las pymes o un hombre cuando tiene uno o dos empleados y te hacen un juicio, termine vendiendo la casa, el departamento, el negocio. Entonces, todas estas cosas que son un exceso, a mi modo de ver, en el juicio de la industria laboral, este DNU viene a perfeccionarla. Y creo que es importante porque de algo estoy seguro, ¿viste? Cuando uno habla en la vida hay un estribillo que decimos, no sabemos si es primero el huevo o la gallina, el senador Abdal está totalmente convencido que para que haya trabajo primero es el capital, la inversión y después la generación de trabajo. Entonces, creo que hay que cuidar al que da trabajo, obviamente, respetando las normas, la forma de trabajar, formas decorosas, eso no está en discusión. Pero sí que un trabajador no te pueda comer el capital por medio de un juicio. Senador, y en el mismo sentido, consultarle, bueno, todos los ojos, digamos, están puestos también sobre el trabajo en la Cámara de Diputados, en la Ley de Bases y Puntos de Partida, ya se han desarrollado seis jornadas donde expusieron representantes del Poder Ejecutivo Nacional y también de la sociedad civil. ¿Cómo ve? Se está hablando de que quizás posiblemente la semana que viene haya un dictamen, se sesione, ¿cómo está habiendo el tratamiento allí en la Cámara de Diputados? Bueno, ante todo voy a ser respetuoso de los pares, digamos, estamos en la Cámara de Diputados, creo y entiendo que ellos tienen que resolver y obviamente los diputados de la Libertad Avanza, como los partidos aliados, que ganamos el 19 de noviembre por una mayoría importante, están trabajando arduamente en distintos dictámenes para llevar el recinto y ver realmente qué es lo que se va a aprobar. Entiendo que puede haber dictamen pronto, se habla del sábado, se habla del martes, si Dios quiere ahí va a haber un dictamen o dos o tres, pero lo importante es que haya dictamen y que se trate en el recinto y bueno, que felizmente la ley base Dios quiera que salga votada, más allá de que por lo que he escuchado va a haber un diálogo, te diría un consenso importante, se ha escuchado a muchas voces y creo que van a haber algunas razones por las cuales nuestra fuerza política va a atender estas razones que entiendo que son razonables, superadoras te diría y bueno, en buena hora que si hay algo que es para mejorar el proyecto original que sea atendido, me parece que es muy loable de la democracia. Senador, conversábamos justo al comienzo del programa sobre la actividad internacional que hubo esta semana, hubo reuniones con embajadores tanto el miércoles como el jueves, usted tuvo la posibilidad de participar en una de ellas con la Confederación Suiza y el Reino de Noruega, ¿cómo vio esas reuniones, esas reuniones bilaterales diplomáticas aquí en el Senado de la Nación? Me parece que es muy importante todo lo que se haga a través de relaciones bilaterales con otros países, es muy importante porque Argentina pertenece a un planeta que hoy está globalizado en donde todos tenemos que de alguna manera interactuar. De hecho, te cuento una particularidad que lo hablé con el embajador de Suiza que yo en San Luis había presentado un sistema de boleta única de papel, pero además lo asemejaba mucho, había estudiado cómo era el sistema suizo en democracia y yo lo llamaba diputados a la carta, digamos. ¿Por qué? Porque vos vas a la carta a un restaurante, tenés el menú y elegíslo y pedís lo que querés. Si en San Luis tenés, por ejemplo, tres diputados nacionales, vos podés elegir tres diputados independientemente de la lista sábana, ¿entendés? Eso lo permitiría o lo permite el sistema suizo. Entonces, por eso era mi título que yo le había puesto en su momento a la ley de boleta única de papel, a la carta que le llamaba. Entonces, bueno, creo que sí, es interesante intercambiar. Ellos creo que también se llevaron cosas enriquecedoras de nosotros, no solamente en estas relaciones bilaterales nosotros escuchamos y observamos con atención lo que hacen ellos, sino que ellos también muchas veces ven que nosotros somos de verdad generadores o inspiradores de cosas que después pasan en el mundo y que por ahí no las valoramos pero que son importantes. Senador, bueno, recién conversamos de la boleta única, también están los convenios internacionales que tuvieron el visto bueno del plenario de comisiones de Relaciones Exteriores y Presupuestos y Hacienda. ¿Cuándo cree que se podrían tratar en el recinto? Yo creo que va a haber prontamente sesiones en el recinto. Hay varios temas ya que se han tratado, que ya hay dictamen. Si no se tratan en enero, seguramente puede haber una ampliación de sesiones extraordinarias en febrero, pero estoy convencido que antes de marzo estos temas que entraron en sesiones extraordinarias van a ser tratados y eso es muy importante porque tenemos un Senado que el año pasado trabajó tan solo, tuvo 3 sesiones y en esta oportunidad este año estamos en enero trabajando y bueno, dialogando y buscando la verdad, los votos y coercionando con cada uno de las distintas fuerzas políticas para que las ideas que nosotros entendíamos que eran buenas se puedan plasmar en la realidad. Y puntualmente, en boleta única, como te decía recién, no es una ley que sea de la libertad avanza, es una ley de toda la democracia que te diría que no tiene ni padre ni madre, es una ley que viene a fortalecer el sistema democrático, en reemplazo de un sistema arcaico de papel y que personalmente lo voy a votar. Senador, muchísimas gracias por acercarse al resumen. Gracias a ustedes y bueno, saludo a toda la gente que nos estuvo viendo. Muchísimas gracias.